La reciente decisión de la Sala de lo Constitucional, impuesta por Nayib Bukele, de avalar la reelección presidencial inmediata, es una de las acciones del Ejecutivo que condenó la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, este sábado 4 de septiembre. Es el resultado directo de la decisión, el primer día de mayo, de la Asamblea Legislativa Saboreña de remover inconstitucionalmente a los mestrados infuncionales de la Sala Constitucional. Las reformas de la Asamblea Oficialista a la Carrera Judicial es otra acción que la diplomática catalogó como una estrategia de Bukele. Que estaban removiendo estas personas que tenían 60 años o 30 años de servicio y bajo el pretexto que está combatiendo la corrupción, que claramente no es así. Si quiere combatir la corrupción estamos con eso, pero eso no es que está pasando aquí. Simplemente sacando las personas con 60 años, 30 años de servicio, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver de sacar a las personas y poner a las personas leales que quiere. Una situación similar a la de Venezuela es lo que Estados Unidos teme que pase en El Salvador. Además, la funcionaria estadounidense agregó que se establecerán reuniones con la Casa Blanca para evaluar la situación que vive El Salvador actualmente, advirtiendo que estas acciones inconstitucionales pueden traer efectos negativos. Como es el caso de Venezuela, donde Chávez estaba elegido de una forma democráticamente, pero paso a paso, que estaba tratando de conseguir más y más poder y limitar la independencia. Y en el momento, creo que muchos venezolanos estaban creyendo que estaba viviendo en una democracia. Cada día estamos tratando de atraer buena inversión a este país y tiene condiciones de hacerlo, pero no sé si el sistema judicial no está funcionando. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.